Este es el panorama en inmediaciones de los barrios La Floresta Baja y Ciudad Bolívar, frente al predio de la Unipaz, luego de que durante este fin de semana las autoridades de policía realizaran actividades de control debido a la permanencia de habitantes en condición de calle, una difícil problemática que se presenta en esta zona de la ciudad. Constantemente la comunidad de estos barrios ha puesto en conocimiento de las autoridades y ha divulgado a través de los medios de comunicación esta situación que genera múltiples incomodidades, como el mal aspecto que se presenta en la zona debido a los residuos sólidos que estas personas traen consigo. Asimismo, representa un peligro en el tema de hurtos y el consumo de estupefacientes en la zona. Aseguran las autoridades que constantemente se están llevando a cabo estos controles en el sector, con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar la comercialización de estupefacientes en el lugar, producto de la permanencia de habitantes de calle. Esto teniendo en cuenta tanto a quienes residen en el sector como los estudiantes de los colegios y universidades aledañas que deben transitar por allí y que en el transcurso del presente mes retomarán sus actividades escolares y educativas.